El objetivo de Establishment Labs es poner a la mujer primero. Eso significa que tratamos de transformar radicalmente el campo de estéticas y reconstrucción de la salud de la mujer. Lo que me ha atraído es la posibilidad de poder a grandes profesionales que además tengo el gusto y el placer de conocer como poder colaborar hablando de un aspecto sobre el tema. Estoy aquí sobre todo para abrir mentes con una óptica diferente cuando la medicina convencional sigue su camino. No es en vez de, sino además de. Cuanta más mujer tenga acceso a saber todas las posibilidades que se ofrecen desde la mirada integrativa, mucho mejor. A los médicos que nos escuchen más y mucho y que las emociones cuentan mucho en estas ocasiones.